Permitirnos, gloria al Señor, en estar aquí trayendo, gloria al Señor, esta parte especial, gloria al Señor, que Dios tocó el corazón de líder, gloria al Señor, para que tomáramos esta parte, amén. Felicito a los jóvenes, gloria al Señor, y en el nombre de Jesús, pues vamos a pedirle a los jóvenes, gloria al Señor, que nos acompañen en esta noche, en esta tarde, en esta mañana, gloria al Señor, para que ellos pues tomen la parte que les corresponde, amén. Dios les bendiga y muchas gracias por todo, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vive el Señor, aleluya, gloria a Jesús. Y adoramos a Jesús, aleluya. Vive Dios. Aleluya. Que bueno es. 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 Que bueno es, Señor, cariño a Jesús. Thank you, los niños. Gracias. Gracias. Aleluya. Y alza te alabas. Gloria al Señor, y vive. Aleluya. Y alza te adora, Dios. Vive Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Que el Señor le bendiga una vez más. Amén. Va a pedir a los hermanos y los jóvenes que se pongan en pie y nos acompañe a cantar esta alabanza al Señor. Vive Dios. Gloria a Dios. Te adoramos a Jesús. Bueno es el Señor, aleluya. Gloria a Dios. Santo Jesús. Santo es el Cordero de Dios. Santo es el Cordero de Dios. Dios. Él y me diga. Espino de Dios. Salú. Espino de Dios. Espino de Dios. Espino de Dios. Amor, permíteme cantarte, oh, salve a mis pies, que la luz me brinda, mi desigualdad sabré, bendíteme adorarte, te vas a gustar. Amor, permíteme vivir, lo mucho que te amo, bendíteme adorarte, oh, salve a mis pies, que la luz me brinda, mi desigualdad sabré, Santo Jesús. Santo es el poder de Dios, mi gloria va a pasar, Amor, permíteme adorarte, oh, salve a mis pies, Amor, permíteme adorarte, oh, salve a mis pies, y Santo es el poder de Dios, hijo de mi abraza. Amor, permíteme adorarte, oh, salve a mis pies, y Santo Jesús. Amor, permíteme adorarte, oh, salve a mis pies, y Santo Jesús. Amor, permíteme adorarte, oh, salve a mis pies, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!